Por ahí hay un dicho muy famoso que dice Al metiche y al ambiscón siempre les va mal Esto le puede pasar a cualquier persona Pero ahora le está sucediendo a Tania Rincón Ella trató de quedar bien con las meras meras patronas del matutino de Televisa Andrea Legarrete y Galilea Montijo Y pues parece que no salió todo muy bien que digamos Mucho se decía en un principio que Tania Rincón Era una de las protegidas de la productora Magda Rodríguez Que gracias a ella se hicieron todas las gestiones y movimientos necesarios Para que Tania dejara atrás a TV Azteca Y entrara por la puerta grande a Televisa Mientras Magda se encontraba con vida Tania estaba perfectamente bien Luego de participar como conductora en el programa de Magda llamado Guerreros Su protectora empezó a tener en mente Que ella también debería de estar en el matutino de Televisa A pesar de todo Magda se lo tomó con muchísima calma Todavía le faltaba negociar con las meras meras del planeta Galilea Montijo y Andrea Legarreta Muchísimas personas, artistas y gente conocida han mencionado Que ambas conductoras no toleran a nadie que les haga sombra Desde que Magda se llevaba a Tania como invitada al programa Galilea y Andrea siempre le daban una carota Que qué bárbaras Se dice que ellas argumentan que no soportan a las personas Que son desertoras de otras televisoras Poco a poco Magda iba metiendo a Tania en el programa Ella quería que tanto Gali como Andrea se fueran adaptando a su presencia Lo malo vino cuando de manera sorpresiva Magda Rodríguez partió de este mundo Aún así para fortuna de Tania Ella ya estaba encargada con la que sería la nueva productora del programa La hermana de Magda Andrea Rodríguez Andrea finalmente cumplió el deseo de Magda y metió permanentemente a Tania En el programa hoy, por respeto a la memoria de Magda y por ser su última voluntad Tanto Galilea como Andrea terminaron por aceptar a regañadientes a Tania Pero eso sí, de manera secundaria y muy muy de lejitos Era obvio que ellas no iban a permitir que les comieran el mandado en su propia emisión Si bien hasta la fecha Tania había tratado de evitar a toda costa los contratiempos Recientemente en la intervención dijo que gracias a Galilea y a Andrea Ella está en el matutino de Televisa Una declaración que ni la propia Tania se la creyó En sus propias palabras, ella dijo que tanto Andrea como Galilea la recomendaron Con Andrea Rodríguez para que la contrataran en Televisa Casi casi diciéndoles Gracias Andrea, gracias Galilea Por ustedes estoy aquí, viva, comiendo Disfrutando de su divina presencia Tania sacó su lado más lambiscón Pero en este intento las balconeó completamente Tania dejó en evidencia que efectivamente Galilea y Andrea sí tienen el poder De decidir quién se queda y quién se va del matutino de Televisa Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un preciosísimo día Nos vemos muy pronto Bye